Bienvenidos, arrancamos un nuevo programa, esto es Somos ECO, en la pantalla de Somos Rosario, hoy con tres invitados de lujo. Por un lado vamos a estar hablando con dos candidatos de cara a las elecciones, aconsejales en la ciudad de Rosario, Majo Ponsino por un lado, Eduardo Trazante por otro, y además vamos a estar con Mika Raciati compartiendo su música, porque está por presentar su nuevo material discográfico y nos va a contar todo lo que se viene acá en la ciudad, en la ciudad y en Villa Gobernador Galvez, porque es de muy cerquita de Rosario. Los invitamos a quedarse, quiero agradecer como siempre a las chicas de Morgana, en San Martín 1051, local 4, te acercás, todos los tratamientos de belleza los vas a encontrar ahí, y además, por supuesto, el mejor maquillaje. Nosotros arrancamos, los invitamos como siempre a quedarse y a compartir juntos este encuentro. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Un equipo de fútbol New Soul Boys. Mi lugar en el mundo, la presencia de Dios. Una persona en mi vida, mi esposa Alejandra. Un presidente, Juan Domingo Perón. Una debilidad, la música. Un jugador de fútbol, Lionel Messi. Un cambio para Rosario. Equidad. Para qué soy bueno. Para hablar al corazón de la gente. Para qué soy malo. Para jugar al fútbol. Un papelón. Caerme en medio de un concierto de música sinfónica. Una canción. Te pido la paz para mi ciudad. De Marcos Wint. Bienvenido, es un placer. Gracias por la invitación. ¿Te gustó eso de descontracturarse un poco, entrar y que la gente conozca tu cuadro de fútbol, tus gustos musicales y eso? Sí, la verdad que nunca me había pasado en otro programa, así que es todo muy bueno para arrancar. Porque aparte la idea es conocerlos un poco más, ¿no? Y saber cuál es la historia de vida que hay detrás de esas personas que llegan o que buscan una banca. Como por ejemplo, en tu caso, estamos de cara a las elecciones. Sí, de pronto he tenido el privilegio de recibir la invitación de la agrupación Ciudad Futura para postularme como candidato. Junto con dos compañeros más que vienen militando hace mucho tiempo y bueno, con mucha expectativa en esta nueva etapa. ¿Qué fue lo que te llevó a entrar en el mundo de la política? Bueno, de alguna forma, esto de incursionar en la política comenzó el 1 de enero del 2012, cuando asesinan a mi hijo Jeremías, víctima del triple crimen de Villa Moreno. A partir de esa experiencia, mi hijo que era militante de la agrupación 26 de junio, venía ligado con la agrupación Giros, trabajando en distintos espacios de nuestra ciudad. Nosotros tuvimos el acompañamiento presencial de esta militancia todos los días a partir de esa experiencia traumática. A través de ello pudimos concretar durante casi 38 meses unas 50 caminatas en toda la ciudad con miras a pedir justicia. El respaldo que yo tuve de Ciudad Futura realmente ha sido maravilloso, fuerte, poderoso, creo que en alguna manera generó esa suerte de vitalidad, de energía como para poder levantarnos cada día y avanzar en el cometido que nos habíamos trazado, que era el tema de alcanzar justicia. A partir de allí también, en el mensaje este de caminar la ciudad con un mensaje de paz, de no a la violencia, de no a la bronca, llamando a la sociedad e incluso al gobierno en su momento a que incluso se vuelva Dios por causa de mi fe cristiana. Uno de los mensajes más fuertes que tenía era invitar al gobierno a que se vuelva Dios. Eso me permitió en su momento tener reuniones con la intendenta Mónica Fein, con el gobernador Antonio Bonfatti y con distintos ministros de la provincia. Y lo que de pronto comenzó con un encuentro propio de la problemática que veníamos sobrellevando, terminó siendo una oportunidad de encontrarme con ellos en otras ocasiones para tratar otro tipo de cosas que ya giraban en torno al orden espiritual. Llega el momento de decir, bueno, voy a formar parte, voy a trabajar, tengo ganas de hacerlo junto a este equipo y que la gente también se sume y conozca el trabajo que están haciendo. Lo que pasa es que uno va circulando por la calle y se da cuenta que no hay un nombre en los carteles de Ciudad Futura. En esta etapa la gente se postula y pone sus nombres. ¿Por qué en Ciudad Futura no aparece y solamente aparece el equipo y el trabajo que están haciendo? Porque de pronto esta es una alternativa que estamos ofreciendo a la ciudad, no estamos en contra de nadie. Queremos tener recursos y herramientas que justamente venimos esgrimiendo hace más de 12 años en la ciudad con muchos resultados, con muchos frutos en una tarea territorial que nos ha permitido llegar al ciudadano desde otros recursos, no con una palabra de promesa, sino con una acción. Nunca prometemos, buscamos de alguna manera poder asistir al ciudadano en su problemática. Y donde no está el recurso buscamos de crearlo o buscamos al menos de crear alguna suerte también de contacto como para que podamos satisfacer la necesidad del ciudadano. Aparte Ciudad Futura es un colectivo y algo que tal vez es irrisorio, pero a mí nunca me gustó andar en colectivo. El tema de subirse es tener que estar apretado, que el frío, que el calor, que los bolsos, que los chicos, que los gordos, que los flacos. Si vas a ser una nochecita. Totalmente. Y de pronto es como que Dios me mete de la oreja a un colectivo llamado Ciudad Futura. Y me di cuenta cuando fui conociendo de una manera mucho más profunda a esta gente que estábamos yendo para el mismo lado y determiné hace algunos años esta parte no bajarme más de ese colectivo hasta que logremos alcanzar este sueño de todos que es una ciudad futura diferente. Contame cuáles son las principales problemáticas en las cuales te focalizás y decís la verdad que esto me parece que le falta a la ciudad, en esto hay que trabajar mucho para cambiar, para mejorar. Yo creo que uno de los grandes males de nuestra ciudad que ha sido el testimonio de estos últimos 10, 15 años en todo el país incluso en otros países es el tema de la inseguridad. Pero creo que la inseguridad responde poderosamente a la desigualdad. La desigualdad genera que no todos tengamos el mismo alcance en nuestras necesidades, las mismas respuestas, las mismas posibilidades, las mismas herramientas. No todos podamos estudiar, no todos podamos comprarnos una buena zapatilla, no todos podamos tener una buena casa, no todos podamos vivir en un barrio donde no haya barro, no todos podemos llegar a tener acceso al estudio, no todos podemos lograr cosas que sí otros pueden. Y cuando hay tanta desigualdad, que eso es algo que es real en nuestra ciudad y que no podemos tapar con el dedo de una mano, se generan este tipo de acciones violentas porque cuando la presión y la repitencia de la limitación y de la pobreza va en un increyendo con el correr de los años, esto genera un desánimo, un desgano, una crisis en el hombre y en la mujer que termina muchas veces en situaciones de violencia. La violencia que hoy se vive creo poderosamente que es fruto de la desigualdad. Y en cuanto a ello hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo ves la gestión actual en Rosario? Y la gestión actual creo que ha tenido sus años de aciertos, de muchos logros. Creo que justamente ha habido cierto tipo de crisis en muchos espacios que, no sé si peco en lo que voy a decir, pero es como que de alguna manera se les escaparon de las manos a quienes están en eminencia, en autoridad, muchas cosas que generaron este tipo de conflictos que nos afectan en distintos órdenes y en distintas áreas. Gracias. Insisto, hay mucho por hacer y esperamos de alguna manera desde las herramientas que tenemos contribuir desde el espacio de Ciudad Futura, desde el Consejo Deliberante, sumado a tantos otros poderes que hoy están poniendo el lomo con miras de cambiar la cara a la ciudad y que podamos realmente celebrar esta transformación por la cual estamos todos abocados. Te pido un poquito más y abarco, nos vamos al país. ¿Cómo ves la gestión del actual presidente, del gobierno del país? Bueno, de pronto creo que daría para hablar mucho tiempo y sinceramente a mí me tiene tan preocupado mi ciudad que no quisiera de pronto hacer una mención de la realidad del país porque lo veo muy grande para todo lo que mi mente puede llegar a pensar, incluso para lo que puedo llegar a hacer. Sí, creo de que podemos contribuir a generar algunos cambios en nuestra ciudad y sinceramente mi mente y mi corazón están abocados a ello. Te voy a invitar a escuchar una canción, la que vos quieras, la que a vos te guste, para que la gente también te conozca un poco más y quizás hay canciones que dejan mensajes si hay alguna que te guste compartir. Dale. Para que lo compartas con el público. Buenísimo. ¿Qué canción que te gustaría escuchar? Bueno, esa que había dicho, te pido la paz para mi ciudad. Y falta muy poquito para las elecciones, así que te dejo el mensaje para que vos le digas lo que quieras a todos los televidentes de Rosario y de toda la región. Bien. Estamos en un tiempo desafiante y creo que cada uno de nosotros porta alguna problemática, alguna situación difícil, nos faltan recursos, no tenemos herramientas, parece que las oportunidades nunca nos llegan. Y estoy plenamente convencido, soy un hombre de fe, soy un hombre de Dios y creo que la esperanza, como decía mi abuela, es lo último que se pierde. Pero he observado que si esto no tiene en involucrarse de cada uno de ustedes, los ciudadanos, difícilmente logremos generar un cambio, una transformación plena, total, completa, integral de nuestra ciudad. Hoy es muy fácil criticar y señalar a quienes ya vienen laburando y haciendo lo mejor que pueden o lo mal que hacen. Pero creo que una buena forma de cambiar también estos estados es que ustedes, la ciudad, se involucre. Si sabe, si no sabe, si conoce o no conoce de política, creo que necesitamos el consenso de todos. Y más que un voto, necesitamos la presencia, queremos escucharlos. Creo que todos tienen algo para compartir y creo que todos tienen un poder que en la suma lograremos generar estos cambios que realmente se van a concretar desde el poder de la gente común. Edu, muchas gracias. A ustedes, un gusto. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rojo. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bienvenida, más con placer. Gracias, gracias por la invitación. Son muy joven. ¿Cuánto tiempo hace que militas? Hace 10 años que milito en el Movimiento Evita. ¿Y qué es Movimiento Evita para vos? El Movimiento Evita, bueno, personalmente para mí es como una gran familia. A lo largo de los años fuimos construyendo ese tipo de relaciones donde mis compañeros y mis compañeras son parte de esta gran familia. Y después un espacio de militancia increíble donde todos los días aprendemos cosas nuevas. Y hace ya 10 años que milito en el Movimiento Evita. Me sumé en el fin del 2006, principio del 2007. Yo no soy de Rosario, me vine a vivir a Rosario hace 12 años a estudiar y trabajar. Y bueno, a lo largo del tiempo tenía la necesidad de sumarme a un espacio militar y hacer algo por el otro. Y el Movimiento Evita fue el lugar donde me sentí más identificada. Pasan cosas lindas como pasa dentro de una familia y también pasan cosas muy tristes. Como por ejemplo lo que pasó hace muy poco tiempo con Micaela, que ustedes se sintieron tan comprometidas y trabajaron. Digo Micaela por decir un nombre entre tantos, ¿no? Se vive también la parte difícil y es lo que desde este lado quizás también podés ayudar. Exacto, sí. Nuestra compañera, lo que sucedió con Micaela García, nuestra compañera de militancia, que era de Concepción del Uruguay. Militaba en Gualeguay y en Concepción, a su vez responsable de la JP de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, Micaela era una compañera que además de militar todos los días por los derechos de los más humildes, también por las mujeres. Formaba parte del colectivo de Ni Una Menos, como así el colectivo LGTB. Y por los derechos de las mujeres y de las compañeras y los compañeros de la universidad. Y bueno, nos tocó de cerca, digo, una situación la verdad que horrible. Que hasta el día de hoy, formando parte del movimiento de mujeres, nos interpeló como militantes. Además de mujeres, porque a Micaela no la mataron por ser militante, sino por el hecho de ser mujer. Y esa es una problemática alarmante que tenemos hoy en la actualidad. Bueno, Rosario está pasando por un contexto bastante complejo también, digo, como consecuencia de las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Hoy Rosario está inmersa en una demanda constante de lo que tiene que ver con las obras públicas. Por la necesidad, sobre todo, de los sectores de la periferia, de la ciudad. Pero no solamente, digo, las demandas constantes de los vecinos y de las vecinas, que bueno, junto con Fernando Rosúa venimos recorriendo los barrios. Además de nuestros espacios, de los lugares de militancia que cotidianamente llevamos adelante. Sino otros lugares de la ciudad, ya sea desde el centro como así de la periferia. Los reglamos constantes que tienen que ver con reformas estructurales. Digo, tenemos que pensar en políticas integrales, mirada de todos sus puntos de vista, ya sea de la obra pública, porque ante la falta de servicios públicos como luz y agua, que son derechos básicos fundamentales para un ciudadano, creo que hay, digo, sectorizado y con poca visibilización de la demanda concreta. La gestión municipal en particular hace agua por todos lados, lleva adelante políticas parches, le digo yo, porque la realidad es que no soluciona los problemas de fondo, sino lo que hace es justamente emparchar aquellas demandas de los vecinos que en su momento se pensó de los distritos. La descentralización de la municipalidad estaba pensada justamente para resolver las demandas rápidas de los vecinos, tanto en el sureste, como en zona norte, como en el oeste, como en el distrito sur, y la realidad es que se terminó convirtiendo en un lugar muy burocrático, donde los reclamos de los vecinos, porque tenemos millones de experiencias con respecto a eso, donde los reclamos de los vecinos que se acercan hasta el lugar a decir, bueno, pasa esto, los basurales, el recorrido del transporte, la falta de agua, bueno, recepciones que no son escuchadas, sino son visibilizadas por la gestión municipal. Entonces, hoy hay que hacer reforma estructural en la ciudad, pensar, como te decía antes, en una ciudad de manera mucho más integrada y de todos sus puntos de vista, porque así como el centro necesita de sus obras y de su atención, los sectores más potergados, sobre todo en la periferia de la ciudad, que cada vez Rosario va creciendo como ciudad, hoy el crecimiento de la población de la ciudad es bastante exponencial, y bueno, necesitamos atender las demandas en función de la cantidad de habitantes que tiene la ciudad. ¿Qué mensaje le dejas a los rosarinos? Más allá de todo lo que contaste, que falta, que hay que hacer y demás, ¿cuál es tu compromiso, decimos, de cara a las elecciones? Bueno, de cara a las elecciones, estas elecciones del 2017, ahora en agosto de este año, va a ser la verdad que un termómetro en función de las elecciones que viene en el 2019, pero más allá de eso, nuestro compromiso es seguir apostando y trabajando por una ciudad mejor, en una ciudad donde podamos vivir mejor, y sobre todo también pensar, y que los vecinos y las vecinas de Rosario piensen en que si hoy, en las elecciones de este año, gana el gobierno nacional, gana el PRO, van a perder los trabajadores, y me parece que eso tiene que ser un punto de reflexión para toda la ciudad. ¿Escuchamos, Papo? Dijiste que te gusta, que te gusta Juntos a la Par, así que si querés, descontrolamos con ese tema. Dale, genial. Estamos recuperando para los rosarinos, el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad, puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Gracias por ver el video. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bienvenido, Mika, un placer. Muchísimas gracias. Una vez más. Qué lindo verte. Sí, para mí también es lindo, porque me gusta cuando los artistas van en ascenso. Y los rosarinos, bueno, son laburantes los rosarinos. Sí, sí, muy laburantes, muy laburantes. Y es lo que venimos viendo ya hace tiempo. De hecho, el fin de semana pasado fue impresionante el show que hicieron. Bueno, tremendo. Estuvimos con bandas de acá, de la ciudad, en el SEC, mucha gente, tomando mates de tempranito, desde las 16 horas. Divino. Bueno, y la gente compartiendo música de Rosario. Tengo en mis manos un disco que se les voy a mostrar, que es de producciones de acá. Y ahí lo van a poder ver. Porque son todas bandas de Rosario, Mika. No, bandas que se suman a producciones de acá. Son todas bandas de acá. Y bueno, nosotros algunos somos de la vecina ciudad de Villa Bernadal. Sí, por eso al principio cuando dije Rosario, vos dijiste los rosarinos somos y... Somos todos. Somos todos. Y esto lo que están haciendo desde producciones de acá es juntar distintos artistas. Sí. Un compilado de, digamos, bandas que son de la productora, de cinco bandas tremendas. Bueno, no sé, la mía no sé, pero... Es muy bueno también. Pero las otras bandas son tremendas. La verdad es que en vivo también sonaron divinas. Y bueno, hicimos nuestro aporte en este disco para que puedan escuchar un poco de nuestras raíces acá. Bueno, y también trabajando en lo que es el nuevo material discográfico. Porque también se viene... Y eso es un desafío para cada artista, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos laburando con nuestro primer disco. Que bueno, si bien el formato es solista, con banda, digamos. Bueno, se viene haciendo un trabajo tremendo con Blue Room Producciones. Que ahora también está asociado con Penny Lane Studios. Y también estuvimos grabando ahí. Un trabajo tremendo estamos haciendo desde 2017. Y el público... Contame al público. Porque, bueno, antes creo que el artista vivía de la venta de los discos. Hoy creo que el artista vive del show. Que suma también el disco. Pero que es importante que te puedan seguir a tu show. Que vayan, que compartan tu música. Que sean parte de ese desafío. Por eso es tan importante lo que hoy en día es las redes sociales. Los medios, como vos, que nos estás dando un espacio tremendo también. Eso es lo que hace que la gente pueda conocer nuestra música. Y bueno, la podemos llevar a donde más se pueda. Las redes sociales tienen un papel muy importante hoy en día. Que antes hay muchos artistas que no tuvieron esa posibilidad. No, antes era diferente. Y era mucho más difícil. Si bien es cierto que ahora hay más artistas, hay más géneros, hay mucho más para compartir. Era difícil entonces, antes. Sí, creo que cada época tuvo lo suyo. Digamos, hay algunos que te dicen que antes era más fácil porque vos hacías tu disco, lo sacabas. Bueno, yo creo que por ahí, como estoy viendo en esta era, creo que es más fácil tener las redes sociales. Poder mostrar un videíto, poder mostrar las fechas cuando tocamos, lo que estamos haciendo en el horno de las canciones, como te decía, cuando estamos grabando. O sea, es una buena época. Tu disco, ¿las canciones son historias personales? No, yo creo que estaría mintiendo si hablo de algo que no me pasó. Siempre hablo de cosas que me pasaron. Este disco tiene un poco de un cierre de una etapa de mi vida, tanto amorosa, tanto de cosas que pienso, de la sociedad, de algunas creencias que tengo. Tiene de todo un poco. Tiene muchas raíces que son nuestras. Tiene de todo. ¿Cómo se llama el disco? Previo aviso se va a llamar. Previo aviso y seguramente va a venir mucho más. ¿Tú vas a Buenos Aires? Sí, nos vamos para mitad de año, vamos a estar yendo para Buenos Aires. Seguimos sembrando, tocando por distintos lugares. Y bueno, sin dejar lo que es acá la región nuestra, Villa Bernador Galvez, Rosario. También estamos por provincia de Buenos Aires. Y bueno, Santa Fe, de todo, de todo. La verdad, tenemos un año movido. Bueno, Mica, esperamos que vengas a presentar el disco. Sí. Que lo tengas cuando salga del horno. Como bien decís, seguramente lo vamos a tener por acá. Que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Y que todo lo que emprendan sea bueno, porque son artistas, son nuestros. Y por eso queremos darles este espacio para que ustedes los conozcan y los apoyen. ¿Te buscan en Facebook? Me buscan en Facebook como Mica Raciati, con dos C y dos T, mi apellido. Bueno, y muchísimas gracias por el espacio, por dejarnos presentar y ver el trabajo que estamos haciendo. Más allá de lo que vos haces, ¿qué te gusta escuchar? Escucho de todo. Soy una ensalada de frutas. Sí, escucho rock. Escucho, bueno, nosotros hacemos rock alternativo. Escucho melódico, baladas. Escucho folclore. Escucho de todo. Y ahora, si tenés ganas de escuchar algo y te digo, bueno, regalarnos una canción al público que nos está mirando, los espectadores, porque son televisivos y están del otro lado. ¿Qué escuchamos? Entonces, te puedo cantar una canción que, bueno, que está ahí adentro del disco, que es una reversión que hacemos. Me gustó, va a cantar en vivo. Yo no tengo drama. Vamos a cantar en vivo, no. Es una canción que es de Adriana Bonicio, que es el témpano, nosotros la versionamos. A lo mejor estén viendo ahí un poquito, un videíto, un adelanto. Así que, bueno, si querés eso. Dale, me encantó. Vamos. Esa es tu cámara y ahí para todos los rosalinos y para toda la gente de Villa Gobernador Galvez, que les mandamos un beso enorme por allí también, Micaela Rassietti, que está con nosotros. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. 모두 others. Voy hacia el fuego como la mía. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. Una cosa más de demorarse, solo es una forma más de demorarse.